Unos 120 niños del departamento de Artigas regresaron a las aulas en las diferentes escuelas rurales del departamento. Este retorno se vive con normalidad en el norte del país. 120 y algo de niños en Artigas están retomando sus actividades. 23 escuelas rurales unidocentes de las 26 con menos de 20 niños. Y esperemos que sea ya definitivo hasta fin de año. Y bueno, realmente feliz, muy contento realmente de poder participar de esto que de alguna manera está haciéndose historia, escribiéndose la historia de la Escuela Rural Uruguaya. El año pasado comenzamos un 22 de abril, también en circunstancias muy similares, pero no teníamos comedor en las escuelas. En este año, en esta oportunidad, ya comenzamos todo el horario con el comedor, que es muy importante para nuestros niños, sobre todo en el medio rural, que tienen que trasladarse de grandes distancias. Es un placer recibirlos acá en la escuela. Soy la directora de la Escuela 4, que está ubicada en Chacras de Pintado. Acá asisten 8 niños. Si bien nuestro trabajo nunca estuvo suspendido porque lo hacíamos en forma virtual, hoy estamos retomando la presencialidad. Los padres son bastante responsables en el cuidado, no solo de sus hijos, sino de ellos también. En caso de tener que ir a la ciudad, por ejemplo, lo hacen con todas las medidas de precaución. ¿Cómo ha sido la asistencia en este primer día de clase? ¿Vinieron todos los niños? Me faltó un niño. Tengo 7 niños. Luis, contame, ¿cuántos años tenés? 11. ¿En qué clase estás? 6º. ¿Sesto? Sí. ¿Estás contento porque volvés a clases? Sí. Contame un poco cómo te cuidas de este COVID-19. Porque yo no salgo de casa y quedo en la chacra, jugando con mis compañeros y todo. ¿Con quién vivís? Con mi padre, mi madre y mi hermano. ¿También se cuidan en tu casa todos? Sí. ¿Cuál es el mensaje para las personas para que se cuiden del COVID-19? Que tomen la vacuna. ¿Cuál es el mensaje para las personas para que se cuiden del COVID-19?